Hola a todos, soy Juanjo de España. Ahora estamos en Valladolid, en Cameo Bar. Te haré un pequeño presentación sobre mí, así que te digo que me encanta ser bartender. Me gusta el tratamiento con los clientes. Me gusta hacer de un café para los coqueteles más complejos. Y otro de mis hobbies es leer. Yo normalmente leo en libros de coqueteles, y pienso en mezclas, paredes y diferentes coqueteles. Así que ahora te voy a mostrar cómo hacer mis coqueteles de Cicapura. Muchas gracias. 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 Gracias.